¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a CarretaDigital.com, la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía como mediante nuestros series, vídeos y directos en nuestro canal de YouTube. Ya sabes, suscríbete ahí y dale a la campanilla para que todo el lunes a las 9 de de la noche, el señor YouTube te diga, que ya no debería decírtelo porque lo debería saber ya, pero bueno, que te diga, oye, que esta gente de CarretaDigital está haciendo un directo, conéctate y síguelos, hombre, que siempre que te conectas te gusta, hombre, pues conéctate ahí. Y si subimos algún otro vídeo cualquier otro día, que normalmente lo hacemos los miércoles cuando toca, cuando me acuerdo o cuando hay tiempo, pues también te avisará de que hemos subido un nuevo vídeo que seguro que te va a encantar. Mi nombre es Fran Palamero, director y hombre orquesta de todo este cotarro. Recuerda que en Carreta Digital, además de todos estos directos que te digo, tenemos también una plataforma de cursos, más de 50 cursos, un curso nuevo cada mes, soporte de los profes, nuestro grupo privado de Telegram y nuestros encuentros carreteros en el que una vez al mes nos reunimos pues con Frank Nieto, conmigo y con algún otro fotógrafo o no y comentamos pues noticias o hacemos alguna sesión íntima, más bien íntima, pues sobre diferentes temáticas de la fotografía. Bueno, chavales, chavalas, se acerca ya, se acerca ya el final de esta temporada, ya quedan, creo que el último programa será el día 18 de julio, ¿vale? Así que quedan tres semanitas o algo así. Vamos a tomarnos, creo que un merecido descanso, porque llevamos aquí todos los lunes desde, pues desde septiembre pasado y así desde el 2015 o algo así, creo, más o menos. Así que yo creo que nos merecemos también descansar de vez en cuando. Pero antes, 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 vamos a hablar sobre fotografía de paisaje y todo lo que conlleva la fotografía de paisaje, pues con un amigo, un gran fotógrafo que ya nos acompaña más de una vez y que esté encantado que vuelva a visitarnos. Y Manozo Aznaval, ¿qué pasa, hombre? ¿Cómo estás, tío? Muy buenas, Frank, ¿qué tal? Otra vez por aquí, bien a gusto, como siempre. Pues sí, sí, tío, encantado de que estés por aquí. Ahí es una hora menos, ¿no? ¿Dónde estás? En Tenerife es una hora menos, ¿no? Sí, Tenerife una horita menos. Aquí todavía está de día. Sí, sí, a eso se agradece sobre todo en invierno, ¿verdad? En invierno... Sí, en invierno se nota un poco, ¿eh? No es mucho, pero o sea, media horita, hostia, que a las seis y pico haya luz todavía, a mí al menos eso me da vida. Ya ves. Pero bueno, y en verano que no anochece tampoco tan tan tarde como en península, quizás. Eso también. Y si no, cuando vamos a hacer atardecer volvemos demasiado tarde. Sí, sí, sí. Y el clima, ¿no? El clima en general, tú, que tenga esto del año 24 grados, 25 grados de media... Bueno, no me hables de eso, que nos están metiendo ya miedo con hora de calor para el fin de semana, que estoy atendiendo, así que sí, sí, sí. 40 y pico nos dicen, así que... 40 y pico a la sombra, qué bueno, qué bueno. Sí, 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 ya ves. Mucho agua, mucho agua. Que no falte, que no falte. Muy bien. Bueno, pues nada, oye, pues como siempre me gustaría ir saludando, en primer lugar, a toda la gente que ya está conectada por aquí en el chat en directo. Muchísimas gracias, como siempre, como cada lunes os comento por estar aquí un lunes más conectado, venga quien venga, hablemos de lo que hablemos, pues siempre hay un grupo de gente que nos sigue y la verdad es que a mí me emociona, tío, que haya gente que le guste tanto nuestro trabajo, que venga quien venga y que le guste conocer fotógrafos nuevos y estén siempre aquí, ¿no? Es algo, la verdad es que es muy bonito, tío. Eso es que lo haces bien. Gracias. No, y sobre todo, pues... Bueno, y que tienes buen gusto para atraer a la gente. Ahí está, eso sí. Yo creo que es más eso. Y nada, pues en segundo lugar, a todos los que nos ven luego, que también son mucha gente, porque claro, no todo el mundo puede estar aquí un lunes por la noche siguiéndonos. Y luego, pues por otro lado, también a todos los que nos escuchan, porque también publicamos podcast únicamente de audio, que es desde donde empezamos nosotros, ¿no? Los podcast de audio. Así que un saludo para todos los que nos seguís, nos veis y nos escucháis desde cualquier formato. Venga, vamos a hacer un saludito aquí rápido a toda la gente que está por aquí por el chat. Elena Miranda Voto, como siempre por aquí, la primera. Buenas tardes desde Asturias. Noemí Soriano desde Argentina. Juan Monsalve desde Chile. José Mauricio Borrero desde Panamá. Esther Cole desde Menorca, o Menorca también, me encantaría a mí estar ahí ahora. Pues no me importaría a mí tampoco. Big Creativo, Imanol... David Iglesias, ¿no? Big Creativo es David Iglesias, ¿no? Sí, sí, David de la Iglesia. Aquí le vas a estar pidiendo un poco, poniendo comentarios. Eso nos falta. Sí, sí, sí. Bueno, comentarios de estos así como creativos, ¿no? Nos dice Imanol, dispara en automático, pásalo. Sí, básicamente. Juan José Moya Madrid, buenas, saludos desde Taimiel, Ciudad Real, Castilla-La Mancha, Alberto Luis desde Argentina, por acá, las 16.30 horas. Buena hora para seguir un directo, ¿eh? Sí. Fotos Rami desde Leganés, Vic Bengoa desde Ghecho, John Perales desde Tenerife, Jordi Bonamig desde San Julio de Codinas, Miguel Ángel Arenas desde Badalona, Fotos Rami, vamos a dar a me gusta antes de que lo pida Fran. Así me gusta, que lo pidáis vosotros mismos, que a mí a veces me sale hasta mal, ¿no? ¿Qué bien has enseñado a la gente? ¿Has visto, tío? ¿Has visto? Tengo que aprender de ti, tengo que aprender de ti. Es lo que hablábamos antes, Imanol, de lo de ser pesado que te decía, ¿ves? Estos son luego las consecuencias. Antonio Lorenzo, buenas, Celera Lucía desde Argentina, Manuel Fraga, ya verás, ya verás, ahora leeré algo de Manuel Fraga, que seguro que ya lo ha puesto, pero no he llegado todavía, ya verás, que los tengo bien enseñado. Ellos son los que dan las órdenes, aquí, ¿eh? O sea, la gente es la que da las órdenes. Manuel Fraga es el encargo de decir que se ve y se escucha bien para poder empezar el directo. Ya verás. Hoy creo que por primera vez, en los muchos directos que hemos hecho, se escucha y se ve a la primera. O sea, es increíble eso. Sí, con Imanol tenemos un gafe. Sí, siempre. Yo me acuerdo de un congreso que hicimos, un día de la fotografía que hicimos. Yo estaba sudando de los nervios aquí. Encima no tenía paciencia, ahora tengo más paciencia, no tenía paciencia con los cacharros y estaba diciendo, joder, es que no funciona, no funciona. Pero bueno, hoy toco madera, que sí. Hay que comprar material bueno, ya lo sabes. Ya te he dicho, ya te he dicho. José Antonio Fernández desde Sevilla, buenas noches. Alberto Fernández desde Madrid. Ahí ya se me ha perdido, ves, aquí. Fernando Martín desde Tenerife. FUG desde Menorca. Dick Creativo nos pregunta, ve pensándote, ¿por qué tiras en automático siempre? Y otra preguntilla, ¿por qué te cambiaste a Olympus? Como diría Joaquín, el bueno de Joaquín, yo no he tocado a Olympus en mi vida, Julio. Pues Antonio Tinoco, buenas noches. Es algo tarde. Primero los hijos y después los amigos. Es verdad, sí. Jordi Bonavilla está David metiendo cizaña. Juanjo, buenas tardes. Carolina López, desde Bogotá. Mira, Manuel Fraga, sí que se os oye bien, ves, ya podemos empezar. Genial. Al lío, entonces. Bueno, mucha gente conocida veo por aquí. Sí, sí, sí. Quedáis saludados. Quedáis saludados todos, ¿eh? Porque si no es que estaríamos aquí toda la noche saludando a todos. Quedáis todos saludados. Y como bien decía, como bien decía algún amigo por aquí, oye, sabéis que al final os va a gustar el programa. Si lo sabéis, si es que se ve venir ya. Se ve de venir, ¿no? Pues dejad el like y ese trabajo ya lo tenéis hecho. Y si no estáis suscritos, pues uníos a los más de 13.000, casi 200 personas, que somos ya seguidores de Carrete Digital, y suscribíos y darle a la campanilla para que YouTube os avise de todo el contenido nuevo que vamos subiendo, ¿vale? Que os va a gustar, porque lo sé yo, lo sé yo que os gusta. Me lo decís, me lo decís mucho. Y sobre todo, lo que sí que nos gusta mucho es que nos dejéis un comentario. Nos encanta que nos dejéis comentarios en los vídeos, de verdad, ¿eh? Yo intento contestar a todos, a todos, todos, todos. Así que animaos y dejadme un comentario si es que os gusta el programa o tanto si es una pregunta sobre lo que hayamos hablado, lo que queráis, comentadlo, que nosotros os contestamos. Bueno, y el bueno de Imanol, ¿qué hace por aquí esta noche? Vamos a ver. ¿Qué hace por aquí? ¿Qué vamos a comentar un poco? Vamos a hablar un poco de fotitos, ¿no? Voy a comentar 20 fotos. Un poco desde lo que es la planificación hasta un poco la edición. Un poco por encima, claro, porque al final no me dejas hablar más de una hora. Así que... Eso me lo dicen todos. Y luego pasáis de mí totalmente. No, yo soy muy obediente, tío. Sí, sí. Dices eso, yo lo intento al menos. Nada, pues eso, voy a explicar un poco, ¿no? 20 quizás de mis mejores fotos, las que más me gustan a mí, un poco lo que hay detrás de esas fotos, qué ha conllevado programar, ¿no? Planificar estas fotos y cómo ha sido un poco el proceso de edición de cada una de ellas. No vamos a ver cómo editarlo en Photoshop, simplemente voy a comentar un poco los pasos que he seguido en cada una de ellas, un poco la importancia de la planificación meteorológica en muchos de los casos, el hincapié que hago siempre en la composición, en fotografía, para mí es fundamental y es algo que hay que tener en cuenta a la hora de planificar, a la hora de hacer la toma y a la hora de editarlo después. Y bueno, pues si te parece... Sí, pero Imanal, déjame, ya que estás aquí y ya que haces el favor de acompañarme y de estar aquí comentando todo esto, a mí me gustaría comentar que hace... ¿Cuánto hace lo del libro? El libro salió en la campaña unos meses ya, sí, final del año pasado y ya está a puntito. Vale, pues fijaos que... Bueno, mira, os lo voy a enseñar porque yo es que creo que esto esto hay que enseñarlo, ¿no? Estas cosas que son tan... tan interesantes hay que enseñarlas, ¿no? Y Imanal creó una... Ahora estoy compartiendo pantalla, que tú no lo verás, pero yo lo estoy compartiendo. Creó una campaña de crowdfunding pues para su nuevo libro, Guía avanzada de fotografía y paisaje y claro, esto, si te gusta la idea, si te gusta el proyecto, sale, ¿no? Con la ayuda de todos y si no, no sale. Fijaos que me comentaba Imanal que necesitaba 13.000, me dijiste, ¿verdad? 13.000, ¿no? 13.000 euros era el límite puesto por la editorial, sí. 13.000. Y casi 500 personas aportaron algo, cada una pues en la medida de lo que le fue posible o de lo que quiso hacer hasta llegar a un máximo de 20.900 euros invertidos para sacar este libro, ¿no? O sea que más que con creces consiguió el objetivo y gracias a esto pues tenemos nuevo libro pero que digo yo que aunque se haya acabado la campaña se puede reservar, ¿no? Sí, sí, sí. Ya está disponible para reservarlo y en teoría en dos, tres semanitas más o menos tiene que llegar ya a las casas. Tengo yo aquí bueno, pues una de las pruebas de imprenta y ya falta la segunda ya pues ya desde imprenta sacará todo el grueso y se repartirá que estoy que me como las uñas porque lo reciba la gente la verdad. Aquí nos encanta ya sabéis hemos traído a mucha gente que son yo creo que son gente muy valiente ¿no? de sacar un libro hablando sobre fotografía hoy en día pues yo creo que es algo que es de valientes no solo por lo que cuesta hacerlo por saber cómo va a ir ¿no? y por saber que al final tampoco te vas a hacer rico vendiendo un libro ¿no? No, no haciendo libros haciendo libros de fotografía nadie se hace rico pero yo creo que es la satisfacción ¿no? de poder plasmar lo que vas aprendiendo en papel y ya cuando ves que la gente ya responde positivamente es como en esta campaña joder la ilusión ese claro yo ese mes estuve dando botes a alegría yo veía cada día iba con miedo ¿no? dije joder la primera vez que hice un crowdfunding con troposfera salió bien pero esta vez dije a ver la segunda vez si responde la gente joder que si respondió yo me quedé alucinado y mil gracias porque seguro que aquí hay mucha gente que participó y demás y muchísimas gracias porque fue fue una sorpresa la verdad para mí bueno y igualmente el libro ya está a punto de ser enviado y tal pero si queréis tenerlo ¿no? pues os he dejado por aquí el enlace y para los que nos estéis viendo los que estéis aquí ahora en directo en el chat lo tenéis igualmente en la descripción del programa también lo también tenéis el enlace para poder acceder y echarle un vistacilla a ver si os gusta pues adquirirlo también ¿no? y luego supongo que en el libro un poco explicas ese proceso ¿no? desde una guía avanzada de fotografía y paisaje pues me imagino que es un poco un resumen de esto ¿no? un proceso entre la planificación hasta la edición pues pasando por la técnica por el equipo y por las diferentes características ¿no? para realizar una buena fotografía de paisaje ¿verdad? hago un recorrido por todo el proceso y hago quizás más hincapié en lo que es la planificación porque al final hay muchísimos libros de compañeros fantásticos de edición de composición y demás y yo quería meter un pues un poco el morro ¿no? más en planificación sobre todo en planificación meteorológica para hacer algo un poco también diferente ¿no? algo que en fotografía de paisaje es esencial como vamos a ver ahora en las fotos que la planificación meteo es muy importante y ahí sí que hay bastante caña metida en el libro venga pues vamos allá oye por cierto una cosa que acabo de ver yo ahora si alguien quiere comprarlo ¿qué puede comprar? ¿qué opción puede comprar? porque supongo que las recompensas ya no estarán ¿no? sí ya no estarán ya es reservar el libro reservar ¿no? la compra del libro sí eso es esa es la opción que hay perfecto exacto pues venga que si no no te va a dar tiempo te vayas a hablar ya ya es que ya me has comido 20 minutos no puede ser de verdad vamos a ver aquí estamos por aquí vale ¿se ve bien? perfectamente perfectamente vale voy a empezar con esta foto aquí en mi casa en Tenerife el arco completo de la Vía Láctea es un pequeño recorte porque la foto en realidad era prácticamente 360 y he empezado enseñando esta foto ya que quizás sea una de las más difíciles que he hecho hasta ahora en total son si no me equivoco 44 imágenes en una ese día el ordenador pues prácticamente me despegó en lo que estaba sufriendo y bueno la planificación era fundamental en este caso aparte de que hiciera buen tiempo ausencia de calima que no hiciera tampoco excesivo frío para no sufrir ahí mucho durante horas y cuadrar bien ese encuadre esto es en los roques de García una caminatita que hay nada 20 minutos hasta llegar a este punto en el cual justo el eje de la Vía Láctea pues coincide prácticamente con esos roqueros pues ahí tienes que planificarlo antes de ir a tomar la fotografía porque es que si no vas a ciegas y madrugar o trasnochar para luego no conseguir nada es muy importante siempre ese pre luego a la hora de hacer la foto la foto está tomada con un tracker yo estaba ahí desde la hora azul ya que las 11 primeras imágenes eran del plano de tierra para conseguir el mayor detalle ahora la verdad que he dejado de tomar imágenes en el azul y lo que hago es esta foto es de año pasado lo que hago ahora es coger una larga exposición en torno a un minuto ISO 8000 y levantar luego sombras y tratar un poco ese primer plano para que no salga con excesivo ruido y realmente con la Sony con la R3 con la que estoy trabajando ahora pues lo consigo bastante bien quizás no tenga un nivel de detalle brutal si ves la foto a metro y medio de impresión pero pues un 60-90 o lo que sea se ve perfecto no se ve con gran problema así que son 11 fotos en este caso apiladas con el Image Composite Editor programa de Microsoft para montar panorámicas y después están hechas las fotos de cielo con tracker en torno a 4 minutos cada toma y un apilado de 3 tomas por cada fila así que echar cuentas de los minutos que me tiré disparando pues cerca de 2 horas sé que algunos se preguntarán ¿no? la vía láctea en 2 horas se mueve sí, se mueve bastante además lo que pasa es que con estos programas de montaje de panorámicas y no usemos el Image Composite Editor o el PT Gui o incluso a menor medida el Camera Raw Lightroom porque son un poco más cojitos ¿no? en este tipo de panorámicas pero lo hace bien y bueno pues queda prácticamente perfecto si hay alguna desviación después en Photoshop pues deformamos un poco la imagen Control T y deformar y bueno la adecuamos un poco a lo que realmente estábamos viendo nosotros en ese momento y luego ya pues técnica de reducción de ruido ¿no? pues para restar un poco esa técnica de reducción de estrellas y de ruido pues para quitar un poco la importancia de las estrellas y que la mirada vaya directamente a lo que nos importa ¿no? al arco de la Vía Láctea y bueno son muchas horas de edición esta imagen porque al final son imágenes muy complejas que tardas mucho en montarlas y en ir editándolas y lo que me suele gustar lo que siempre suelo recomendar también mucho a alumnos y así es dejar reposar las imágenes ¿vale? porque una imagen de esta que te lleva muchas horas al final acabas con la vista viciada acabas viendo la foto y necesitas descansar un poco porque si no nos ofuscamos ¿no? estamos en una zona en concreto de la imagen editándola y quizás estamos dejando de lado otra que no está bien entonces es mejor editar dejarla reposar unas horas unos días incluso un día y volver a retomarla pero bueno quería empezar con esta ¿no? pues que es una de las de mis fotos favoritas bueno en realidad favoritas son todas ¿no? pues al final son mis niñas son las que he ido haciendo durante estos años pero sí que es cierto que algunas sí que les tienes más cariño que a otras y esta me hizo salir un poco de la zona de confort porque era una de las de las primeras veces que hacía una gran panorámica con el tracker y bueno pues quedé satisfecho ahora cambiaría algunas cositas porque esto es una constante evolución ¿no? de gusto y de técnica y demás pero bueno vamos a las siguientes y Manol ni que decir tiene que si la gente tiene cualquier pregunta cualquier comentario lo que sea que lo dejen por aquí por el chat para poder para poder pasar por supuesto veo que Antonio dice mucha contaminación dominica en este caso un poco sí que había porque no había mar de nubes en lo que es el sur de Tenerife ni sobre Santa Cruz de Tenerife hacia el este-noreste cuando hay mar de nubes queda un poco más atenuado pero en este caso no había no obstante yo soy de los que dice que si no puedes con el enemigo únete a él y en el caso de la Vía Láctea a menos calor una cosa es que hay un foco de contaminación dominica que no me deje ver la Vía Láctea pero sí que a veces juego un poco con ese contraste un poco más frío un poco más cálido de la zona del fogonazo de contaminación dominica lo intento adaptar de tal manera que no me moleste en exceso y que sea un poco una progresión de color que incluso pueda resultar atractiva pero lo he dicho si no hay mar de nubes sí que sale un poco esas zonaridades naranjas cosa que cuando hay mar de nubes queda mucho más diluido y queda la imagen del cielo más limpita y en estas os hablaba antes de la importancia de la composición en fotografía de la composición esto al final es las herramientas que tenemos para contar una historia para contar la historia que queremos contar que el espectador entienda lea bien la imagen la lea como nosotros queramos hay mil formas de componer hay muchas reglas muchas normas pues en este caso en las dos fotografías están tomadas en la playa de Benijo en el norte de Tenerife es una playa me encanta esta playa es brutal pero es muy frustrante seguramente cuando visites cuando visites Tenerife vendrás a esta playa y no conseguirás la foto porque yo tardé como siete intentos o algo así porque tiene que ser un día que la marea esté prácticamente baja que no haya oleaje y que haya nubes nubecitas sueltas y es complicado que se reúna en todas esas condiciones es difícil es harto complicado y ese día estas dos fotos son del mismo día conseguí son dos tomas dos tomas únicas por eso bueno se ve igual un pelín de ruido en algunas partes pero conseguí la llegada de esa ola jugar con esa composición que en forma un poco curva nos lleva esa línea curva esa línea hacia el roquedo y hacia la zona que bueno el roquedo continúa hasta donde está el sol que más o menos intenté pues que estuviera respetando un poco la red de los tercios en ese punto de intersección del tercio superior izquierdo y bueno la verdad que conseguí esta foto y ostras quedé contento un poquito antes conseguí la siguiente que es ese espejo ese espejo tan brutal que se forma en Benijo con gracias a esas playas de arena negra tan finas que hay en esa zona la playa de Benijo es así y se consigue ese reflejo justo cuando se está retirando la ola por eso te digo que tiene que estar la marea en su punto tenemos que ser muy concienzudos a la hora de planificarlo tenemos que estar ser conscientes del horario de mareas de los mapas de oleaje y por supuesto de la meteo y de esta manera pues podemos intentar conseguir este tipo de imágenes esta es una sola toma conseguí estaba bastante subexpuesta tengo que reconocerlo porque si no me salía un fogonazo brutal en la zona central y perdía mucho detalle donde estaban las personas y conseguí levantar bastante bien las zonas oscuras así que es cierto que la parte inferior de la imagen tiene bastante tratamiento porque al levantar sombras ahí me salió bastante ruido parecía un poco una paella a pesar de que como digo que la R3 se corta muy bien en situaciones pues que saco una foto un par de pasos subexpuesta y puedo recuperarlo bien pero en este caso estaba un poco quílico pero bueno lo pude salvar busqué el equilibrio en esta imagen que estuviera el peso de la imagen repartido pues de manera equitativa y justo en el medio pues esas personas busqué ese sunstar me salió un poco a medias pero bueno conseguí más o menos lo que quería realmente ese día buscaba una foto y me volví a casa con dos y media otra estaba más o menos bien pero estas dos en concreto eran las que más me gustaban y bueno si me fui me fui satisfecho cumplí la plana y que tenía en mente aunque pues ya había ido tres o cuatro veces allá a Benijo y me había vuelto prácticamente de vacío así que ya digo que es una playa un poco frustrante pero es una maravilla ir antes a esa playa cuando vayáis para pegaros un baño y así ya por lo menos si no conseguís la foto os volvéis contentos porque os habéis pegado un baño espectacular ya la habéis disfrutado mira Juanjo nos dice llevo nueve años en Tenerife y aún no he ido por lo mismo ya le voy a llevar yo a Juanjo no se preocupe y Alberto Luis Paluchos dice sin duda detrás de cada foto hay un trabajo tremendo pero el resultado es realmente sobrevío gracias mira yo te cuento yo fui una vez a esta playa la única vez que he estado bueno la única vez que he estado de fotos en Tenerife y me encantó me impresionó porque fui de noche a hacer fotografía nocturna con una luna llena increíble y me sentí un poco acorralado entre la fuerza del mar y el acantilado había como unos 20, 30, 40 metros a lo mejor entre el agua y el acantilado y daba realmente miedo con la fuerza que pegaba las olas a las rocas impresionante es una zona con oleaje muy fuerte sobre todo en temporales de invierno así es una zona la costa norte Tenerife también a costa de Anaga es zona norte pega muy fuerte en ocasiones el oleaje no quizás como el Cantábrico que hay horas de 10 metros a veces pero aquí sí que hay temporales de horas de 6-7 metros que ojito impresiona mucho pero es un sitio muy especial porque estás estás en el norte apartado de todo yo tardo hora y media casi desde casa llegar hasta ahí estás estás un poco alejado del mundo estás en línea recta a 15 kilómetros de la capital pero en realidad estás a una hora y pico casi es un sitio y además el hito que componen las rocas estas gigantes que cuando está la marea alta tienes esa referencia que te deja componer tan fácilmente el primer plano con la referencia del fondo de estas dos y lo bueno es que tienes la opción también de hacer amanecer desde el otro lado que no tengo todavía foto porque el madrugón es épico para llegar hasta ahí pero tengo pendiente este verano y hay un amanecer que también la vista es estupenda eso es para hacer para hacer nocturna y engancharlo con amanecer exacto y haces el completo ya luego un bañito a la playa y vuelta para acá ahí está con nota completa exacto bueno tiro la siguiente foto esta es en uno de mis miradores favoritos bueno hay muchos miradores subiendo al teide en este caso no había mar de nubes la plan y no fue perfecta pero teníamos un cielo increíble esto es lo que intento hacer mucho hincapié en el libro la predicción meteorológica es fundamental fotografía de paisaje hoy en día tenemos muchas herramientas hace quizás 15 años pero hoy en día sí tenemos muchos modelos de previsión que nos facilitan mucho la tarea es complicado quizás de primeras entender cómo se produce un candilazo para tener un candilazo tenemos que tener el cielo en el horizonte despejado pero depende no de nuestra situación al final depende de la altura en la cual están las nubes es decir nosotros si estamos a mil metros de altura el horizonte lo vemos a X kilómetros lo vemos quizás a ciento y pico kilómetros 200 kilómetros pero si la nube está a 13 kilómetros de altura ese horizonte está a 400 kilómetros lo que nosotros desde nuestra posición hemos nublado quizás desde las nubes desde la altura de las nubes se ve despejado por tanto son cálculos que hay que hacer un poco también en base a la experiencia en base al conocimiento del tipo de nubosidad con el que estamos tratando pues se puede un poco hacer unos cálculos aproximados hay veces que es muy muy fácil otras veces es más complicado pero bueno tenemos muchos modelos el modelo Harmony de AEMER para ver la progresión aquí en las islas también en península luego en península tenemos el Arome que es un modelo de mucha precisión un modelo mesoescalar que nos da predicción de nubosidad baja media y alta y en base a eso podemos hacer podemos mejorar un poco la previsión luego también pues tenemos tenemos las herramientas de seguimiento a tiempo real como el satélite el SAT 24 que nos permite ver la evolución al momento de la nubosidad también podemos comprobar un poco si el horizonte va a estar o no va a estar despejado en base a lo que vemos en el satélite y luego una prueba irrefutable que son las webcams aquí en Tenerife tenemos la webcam de Izaña yo vivo en el valle de Wimar tengo una cadena montañosa enorme en frente de más de 2000 metros y no veo el horizonte hacia el oeste no veo absolutamente nada entonces yo necesito también una referencia y con estas webcams que tiene el observatorio de Izaña pues me ayuda un poquito a veces en la tarea a no subir en balde y que la gasolina está muy cara y duele un poco subir para nada a veces pero bueno esto es un poco la importancia de la planificación esta foto es una sola toma levanté un poco las sombras es un revelado muy básico simplemente para enseñar un poco la importancia de las nubes en este caso y bueno el color era increíble hasta el final es tal cual o sea es que no no está ni editada la imagen simplemente es ver la fuerza del candilazo de este color ocre al final durante las primeras horas del día y durante las últimas horas cuando el sol está tan tan bajito los rayos solares atraviesan una gran cantidad de atmósfera y los fotones azules quedan excesivamente dispersos y quedan los colores con los ocres rojizos y anaranjados amarillos son los que más más llegan y a la través de eso más cantidad de atmósfera y son los que quedan presentes en las nubes en el cielo así que este es un ejemplo de un candilazo de los muchos que tenemos por aquí y luego pues y Manuel dices que cuando levantas las sombras pues normalmente corres el riesgo de que salga de que salga el ruido de que la cámara lo convierta en ruido por aquí derecheando derecheando nos preguntaba que como eliminas el ruido a mano con edición en photoshop o con alguna inteligencia artificial tipo alimax de noiser con el topaz estoy empezando de hacer cositas con el topaz al final es una herramienta muy buena la foto en concreto anterior de la vía láctea esa es únicamente con photoshop lo que hago es bueno pues hacer una reducción de ruido controlada para no perder mucho detalle sí que es cierto que al ser una foto nocturna no me pide que tenga un excesivo contraste una excesiva nitidez lo que suelo hacer es rebajar un poco el contraste de los medios tonos también para dejar no deslavada la fotografía pero con un poco menos de detalle que no parezca de día buscar esa naturalidad eso me da un poco de margen para que la imagen se pueda reducir un poco de ruido sin perder detalle una foto a pleno día de ese estilo quedaría un lugar un poco coja pero de noche no de noche queda bien porque no es una imagen un primer plano muy luminoso no tiene que ser por eso bueno pues lo aguanto en el caso de estas fotos por ejemplo lo que hago es un bracketing al final hago dos o tres tomas generalmente hago dos tomas me suele valer con dos tomas para tener información de sobra en toda la imagen porque soy un maniático en realidad soy un maniático del ruido no lo soporto soy de esos fotógrafos que hasta hace poco tiempo tenía miedo de subir la ISO cuando hacía fotos interiores o lo que sea subir a más de 2000 de 3000 la ISO me temblaba la mano pero bueno así que eso siempre intento hacer un bracketing y luego lo suelo fusionar en camera raw trabajo en camera raw hago la opción del hdr y listo o en ocasiones hago la fusión en photoshop depende del tipo de foto que sea y demás y el resultado es bueno siempre recomiendo hacer de más hacer tres fotos por si acaso yo suelo hacer dos pero bueno a veces tres por si acaso pero más vale que sobre que no que falte información y te ha dado el caso que llegues y digas ostras es que con una solo no me hace falta más o sea he hecho dos o tres por si acaso pero ostras es que tal y como responden las cámaras con el rango dinámico que tienen las cámaras hoy en día es que con una me es suficiente el problema muchas veces es cuando hago una foto con el sol todavía imagínate esta misma foto cinco minutos antes con el sol con el horizonte despejado el problema es que me va a salir un fogonazo brutal un manchote blanco pero si que es cierto que intento salvar esas imágenes también al final queda horrible ese manchote blanco ahí y lo que suelo hacer es crear una especie de glow en cámara rock con la opción de borrar neblina en vez de borrar neblina aumentar neblina bajarla bajar un poco la claridad un poquito la textura también y subir los blancos subir un poco la temperatura de color porque al bajar neblina te va a quedar un poco más blanquecino más aún subo la temperatura de color un poco y hago hay unos cuantos tejemanejes para crear una especie de fogonazo más natural ese pegote que salta al chivo a todas las altas luces que parece que nos grita y adecuarlo muchas veces a veces no se consigue es muy difícil porque el pegote es demasiado extenso pero cuando no es muy fuerte se puede adecuar y la verdad que no queda del todo mal no queda mal es una manera de salvar la imagen con una sola toma si no hacemos varias como ejemplo y luego preguntan Diego Riva que como controlas la Calima porque si hay alguna aplicación o algo en la que puedas consultar para liberarte de ella porque si que es verdad que si hay pocas nubes si hay muchas nubes si eso puedes medio salvarlo pero la Calima te aplana te aplana tanto la foto que es difícil conseguir una buena foto con Calima la Calima se puede ver también a través de satélite a través de satélite también hay imágenes bueno se puede ver si es una entrada potente de Calima se ve de todas maneras en AMET tú pones en Google polvo en suspensión AMET y os redirige a una página a un instituto de Barcelona que analiza crea imágenes de satélite imágenes de modelo de predicción con la previsión a las próximas 72 horas hay varias páginas yo es la que consulto esa en concreto y la fiabilidad es muy alta y en base a eso pues decido luego también es importante saber si la Calima va a estar en niveles bajos o niveles altos yo he tenido situaciones que en Weimar donde vivo yo no se veía nada subo a Izaña a 2300 metros y tenía una visibilidad excepcional la nube de Calima por debajo también es un poco ver un poco el directo por eso decía también lo de recurrir en muchas ocasiones a las webcams también para ver un poco cómo es el proceso en directo eso es bueno y Teresa nos decía por leer también el comentario que nos dejaba Teresa que aquí las rayas del norte son peligrosas que son preciosas pero que hay que ir con cautela hablando de Benijo cuando hablábamos antes de Benijo y Luisa María García nos dice que para modelo tú no sé se debe referir yo creo que a ti sí, sí, seguramente venga, seguimos Imanol vamos para la siguiente las siguientes aquí son dos fotos que la técnica es parecida pero la planificación es completamente diferente en una buscaba un cielo espectacular con la complicación de la marea de buscar una marea correcta y la segunda simplemente buscaba un cielo despejado y fui a tiro hecho mucho más sencillo en la primera esta es la playa de Barrica es una playa muy complicada es cómoda de Benijo también que haya un día en el cual no haya arena y en el cual haya una marea perfecta para poder pillar un poco las trazas de las olas que quede algo de vidilla en ese primer plano a parte de las rocas espectaculares de la cola de dragón es complicado este día cuadró todo cuadró todo perfecto es un cielo increíble primer plano pues muy limpito con la cola de dragón esas 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 trazas del agua esa seda que ahora por ejemplo esta foto tiene ya unos añitos ahora haría la foto diferente ahora esta foto creo que era un minuto de exposición o algo así por eso que el mar tan efecto seda y algo de trazas en las nubes realmente busqué una especie de punto de fuga con las nubes no lo conseguí esas trazas superiores sí que me bajan un poco me dirigen un poco a la zona a ese tercio superior izquierdo pero bueno he conseguido un resultado que realmente me gustó y aún hoy me gusta el revelado es una sola toma también el revelado fue sencillo porque es que ya el rock era una pasada conseguir un cielo así pues es es una gozada llevas a casa abres el rock y dices ostras y ya está prácticamente hecha la foto muchas veces lo más importante sí que editar es muy es una clave para que una foto sea buena resolutona pero volver a casa con buen material con un buen rock es esencial al final tenemos que trabajar mucho la foto en la edición pero sobre todo también en la planning y en la toma en la ejecución de la toma es fundamental y en la segunda en la segunda foto lo que tenemos son las dunas de más palomas las dunas de más palomas en pandemia en agosto del 2020 cuando estábamos saliendo de del turismo cero que no había nada de turismo ahora es prácticamente imposible pillar las dunas así porque está muy masificado de gente están pisoteadas están reventadas en esos momentos pues estaba impresionante estaban increíbles buscaba esos ripples esas ondulaciones en arena buscaba esa referencia humana para darle importancia a las dunas darle ese tamaño respetando de nuevo tanto la ley del horizonte más o menos un tercio de la imagen dedicado al cielo que no tiene gran importancia porque está muy limpio y dos tercios de la imagen dedicados más al plano de tierra esos ripples esas ondulaciones con el sol la zona de sombra la zona de sol que nos lleva pues hacia la persona que está subida a la dura que acompaña la composición le da ese ese toque extra la edición es muy muy básica aquí lo que hice sobre todo fue trabajar un poco con las máscaras de luminosidad pues con el dos chambar trabajé un poquito para reforzar esas zonas de sombra esas zonas más de de sol donde estaba estaba dando el sol esas zonas de luz y crear un poco más de contraste ganar un poco de textura en ese primer plano que ya de por sí era espectacular esas líneas naciendo de la parte inferior de la imagen que nos llevan hacia la persona que servía pues de acompañamiento un poco de relleno a la composición para que ese primer plano no estuviera no estuviera vacío y que son dos ejemplos del atardecer que en ambos dedique únicamente más o menos un tercio respetando la ley del horizonte que esto no es que sea matemática pura puede ser un poquito más o un poquito menos de un tercio pero sí que es cierto que intentemos siempre no dedicar un quinto a una parte y cuatro quintos a otra porque queda un poco tensada la composición hay que repartir un poco el peso visual de la imagen para que sea una vista más o menos armónica ahora voy con dos fotos que las he puesto aquí por si me acababa enrollando mucho para que me hacía ilusión enseñar estas dos fotos en la vida de todo fotógrafo al final tiene ilusión por pillar por fotografiar determinadas cosas en mi caso yo tenía desde hace muchos años la ilusión de fotografiar la vía láctea sobre un volcán en erupción tuve la oportunidad jamás pensé que iba a tener la oportunidad tan cerquita la tuve al lado de casa la tuve en la isla de la palma en noviembre perdón en octubre en octubre hice esta foto la foto complicada son creo que son dos o tres imágenes al final para poder salvar todas las partes de la imagen porque como comprenderéis el volcán quedaba completamente quemado busqué esta imagen y vamos yo pensaba que la tendría que conseguir algún día en Hawái o así y mirad por donde la pude hacer en la palma es una sola toma para el cielo 20 segundos de exposición ISO 8000 y F28 a 14 milímetros con una edición muy básica y luego pues para intentar salvar un poco ¿no? el plano de tierra porque es una zona en la cual la oscuridad es absoluta o sea quien haya estado en la palma sabrá que es muy complicado sacar detalle ni haciendo una foto de dos minutos de exposición casi pero bueno intenté sacar lo máximo posible ahí y conseguí esa foto que realmente pues me hizo mucha ilusión conseguirla dejando un poco también ¿no? del lado el tema de la desgracia ¿no? que sucedió ahí en la palma teniéndolo siempre en cuenta ¿no? pero a nivel fotográfico a nivel natural era un espectáculo absolutamente inenarrable ¿no? ver eso en directo y luego a la izquierda tenemos otra foto pues que la planificación fue muy importante y la ejecución el esfuerzo físico fue sobrehumano para mí porque bueno está hecha desde la montaña de la fortaleza en Tenerife con el Tey del día del eclipse de luna hice esta ruta 12 kilómetros más o menos creo que fueron ida y vuelta sin dormir ¿no? por la hora del eclipse fui horas antes y fui con todo el equipo puestas con varias cámaras con seis objetivos dos trípodes el tracker llevé todo a cuestas comida y bebida también por supuesto acabé absolutamente reventado al día siguiente llegué a casa a las dos y pico a la mañana sin haber dormido nada pero la ilusión de conseguir esto fue increíble o sea yo tenía tenía tres ideas para esa noche tenía la idea de hacer un timelapse la idea de hacer esta foto y la idea de hacer una progresión ¿no? del eclipse conseguí dos de ellas el timelapse no lo conseguí bueno al final tuve unos momentos que que se me cortó la cámara estaba distraído con otras tomas y bueno pues lo dejé caer al final y me centré en conseguir esta foto esta foto son son dos tomas tres tomas perdón una para el plano de tierra una para el plano del cielo y luego pues una con una exposición más rápida para la luna ¿no? para que quedase bien expuesta fue increíble o sea llegar a casa empezar a editar esto y ver que había conseguido lo que quería para mí fue una ilusión inmensa y además fue una foto que gustó mucho ¿no? en su día y bueno son esfuerzos que se hacen ¿no? bueno se planifica todo yo tenía planificado esto semanas antes fui allí a ver cómo caía ¿no? fui con con aplicación de fotopills para ver si era todo tal cual pensaba que iba a ser y lo quería si no quería que la luna cayese más abajo no quería que estuviera en el cráter del Teide eso hubiera querido si hubiera querido pillar el Teide con el eclipse pero como quería pillar el eclipse con la Vía Láctea no quería que estuviera muy cerca del pico del Teide porque me iba a tensar un poco la foto quería algo de espacio y yo creo que él estaba en la posición perfecta en un sitio increíble con una de las vistas más brutales del Teide desde todo el parque nacional así que esta es una de bueno de las fotos que voy a guardar en el recuerdo para siempre y que tardaré muchísimos años en poder repetirlo hasta que coincida de nuevo un eclipse así que bueno no la repetiré buscaré un spot de un lugar diferente para variar un poco y no ser muy repetitivo tampoco normalmente cuando vas a fotografiar un eclipse intentas bueno intentas no lo digo por ti lo digo en general centrar la atención más en el eclipse o sea tú esta fotografía así a simple vista quizá el eclipse no sea lo que más llame la atención es una conjugación de varios aspectos de varios elementos en la toma que al final te hacen recorrer un poco la toma y decir hostia pues si hay un eclipse aquí hola fíjate qué momentazo pero no es algo que centre la atención ahí incluso seguramente que mucha gente lo que te decía antes centraría toda la atención o sea sería un plano exclusivo del eclipse porque al final vas a fotografiar eso y a mí lo que me sorprende sinceramente es que tú te cascaras 12 kilómetros con todo el equipo encima para hacer una fotografía de un eclipse en gran angular o sea dices hola ya pero la cosa es lo que te decía hay que salir un poco a la zona de confort yo no tengo un equipo no tengo un telescopio no tengo un equipo brutal para astrofotografía y sé que hay compañeros que van a hacer fotos mil veces mejores que las mías con un tele entonces digo ¿para qué voy a hacer lo mismo? al final pues sí pues vale voy a subir la foto tiene sus likes pero yo no quiero eso yo al final quiero sentirme a gusto con mi trabajo con lo que yo hago y quería hacer algo diferente dije bueno pues por suerte todavía soy joven estoy de alguna forma y puedo aguantar una paliza de estas yo lo hubiera hecho también no hay huevos con un serpa bueno si has subido las escaleras de Benijo cargado con todos los cacharros puedes hacer eso también sí 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 por aquí Juanjo nos dice que las tiene colgadas en casa estas dos fíjate eso es muy chulo también o sea que tú hagas fotografías sin pensar a lo mejor en eso y a la gente le llegue tan adentro que llegue a imprimirlas o compártelas y colgarlas en la habitación de su casa hace ilusión porque eso es como valorar mucho tu trabajo y tener ese trocito de mi mundo impreso en su casa pues cuando hace eso la gente pide una foto impresa pues es una gozada la verdad Oscar Torreo nos pregunta si sueles ir solo o acompañado hay veces cuando hago rutas de montaña prácticamente nunca voy solo siempre hay que ir acompañado por si pasa cualquier cosa pero bueno la mayoría de las veces si es ir con el coche y aparcar en un sitio voy solo bueno pues porque muchas veces bueno siempre voy por trabajo al final esto es mi trabajo y quiero estar tranquilo no quiero estar molestando a alguien porque estoy tres horas haciendo una foto intentando hacer una foto en Islas o lo que sea y no quiero incordiar pero otras muchas veces voy acompañado pues con gente y demás y tan a gusto la foto del eclipse iba a haber venido acompañado porque iba a haber llevado más equipo aún y ya no podía necesitaba ayuda y al final no pudo venir mi amigo me tuve que ir solo y nada y la verdad no se atrevió no se atrevió yo creo yo creo que fue eso yo creo que se echó atrás a última hora me he jodido hay que estar un poco loco para estas cosas pero bueno bendita locura Miguel Ángel Arena nos dice pero eso al final fotomontaje no bueno es que si no no hay forma de hacerlo no es que sea un fotomontaje esto es un blending yo no estoy pintando la luna mis ojos veían esto al final la vía láctea obviamente no se ve tanto porque el sensor de la cámara tiene capta mucho más detalle que nuestro ojo pero yo es que veía la luna roja y la vía láctea era increíble ver eso bueno la luna roja y justo ya estaba asomando un poquito ya la luz yo quería ese punto justo cuando estaba ya asomando un poquito ya la luna por ese punto izquierdo pues pues eso conseguir es al final es como hacer un bracketing de exposición es conseguir que todas las partes de la imagen estén correctamente expuestas y además eso es lo que había ahí en ese momento o sea tú no te has inventado nada yo en ese sentido yo edito mucho mis fotos por lo general edito bastante las fotos pero soy muy purista en el sentido de que nunca añado cosas que no hay para mí una de las gracias de la fotografía es eso la planificación yo ahora no vivo en península cuando vivo en península pues ya sabes tú Fran ¿no? con el tema de las tormentas me hacía a veces mil y pico kilómetros para pillar unas tormentas o unos rayos en determinado sitio para mí la gracia de la fotografía es vivirla ¿no? y probar suerte y así es como que vale más para ti una foto hace más ilusión captar una fotografía pues currada intentándolo varias veces ir al sitio que no poniendo un cielo sobre el teide brutal o sobre otro sitio la fotografía tiene un tiene un algo además de lo que es la foto en sí tiene un concepto que es el la vivencia ¿no? la experiencia del momento en el que haces la foto ¿no? sin eso no tienen ningún sentido o sea quedarte en casa photoshop pincel relámpago no 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 es lo mismo hay que vivirlo la adrenalina la adrenalina del momento a ver lo digo ahora igual cuando lleve 30 años ya en esto tampoco no llevo ya en realidad llevo llevo cerca de 20 años con la fotografía pero bueno de manera profesional no tantos obviamente pero igual cuando lleve 40 años estoy ya cansado y demás pero para mí ahora irme al teide a sacar fotos de un atardecer brutal de un eclipse la vía láctea o irme a Islandia a pillar auroras para mí es un chute de adrenalina que realmente me da vida es una forma de vivir al final venga vamos por otra vamos un poquito más esta es otra de las dunas de más palomas esta composición no la iba buscando porque no sabía que era posible yo buscaba los ripples esas ondulaciones he buscado un poco la referencia humana pero me encontré esta foto esta foto es un ejemplo de líneas diagonales perfecto que nace en el extremo inferior derecho y me lleva justo hasta el tercio hasta el punto de intersección de la esquina izquierda superior es como bueno pues ya está hice esta foto y dije pues nada ya guardo el equipo porque ya estoy satisfecho con la anterior y esta ya estaba yo contento no había nubes es que en este momento yo ni quería nubes porque me iba a quitar un poco de atención a lo que realmente yo quería a mí me importaba el plano de tierra el plano de tierra era perfecto en ese momento justo esa zona de la duna quedaba a sombra y del resto de la duna quedaba al sol la composición pues salía sola tiene un poquito de edición la zona derecha estaba un poco sobre expuesta la traté pues bueno más o menos aquí queda un poco comprimida la foto estoy viendo algo de banding y eso en la realidad no sale pero bueno al subir las fotos y compartir en pantalla estos tiros azules quedan un poco así pero bueno esta es una de las fotos que a veces pues bueno saliendo de la zona de confort y buscando en el terreno siempre digo no plantéis el tripo de cuando vayáis a hacer fotos no plantéis el tripo de en el campo en la playa donde sea y hacer fotos no 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 estar primero con la cámara ir con tiempo y moveros moveros como un ratoncito por ahí del avalado y buscar composiciones diferentes y probar cosas nuevas ¿no? porque así es como salen las fotos chulas en así vamos a un sitio y fotografiamos el spot que todo el mundo ha sacado ¿no? la misma vista pues bueno pues tenemos la foto tenemos el cromo pero la cosa es buscar un cromo diferente ¿no? buscar algo algo diferente sobre todo cuando el cielo no acompaña y el cielo es algo único ¿no? un candilazo ocurre una vez y no más pero esto ocurre siempre entonces es buscar un poco composiciones diferentes también Javier Alonso Torre me dijo el otro día que esto eran fotos panini las fotos panini fotos cromo ¿no? las que todo el mundo va a buscar son las fotos panini exacto exacto por eso hay que moverse y conseguir cosas diferentes o conseguir un estilo de edición propio que haga que las fotos tengan seña de identidad propia también que también suele pasar muchas veces con mucha gente como hace Javi por ejemplo con sus fotos urbanas tiene un toque especial que son sus fotos al final puede tener el cromo el cromo de Nueva York pero es que es su foto tú ves la foto en internet y dices esta foto del Javi por eso esto no es conseguir eso pero claro Javi al final pues lo que hablábamos son muchos años muchas escuelas detrás y muy buena mano así que vamos con con la siguiente otra foto que para mi joder tenía mucha ilusión por conseguir esto esta foto cuando consigues perdona cuando consigues unas nubes así o sea es que es llegar a casi decir pero ¿qué he hecho? ¿qué he hecho? mira te da una ansia por llegar a casa si pudiera hacer así un clic y estar en casa editando la foto vamos pagaba 100 euros por ello yo te digo qué maravilla de nubes tío estas nubes son asperitas son unas nubes bastante especiales entre comillas habituales en el parque nacional del Teide entre comillas digo porque suceden cada X años se ven a veces se ven pero son complicadas de pillar fue un día increíble no fue el momento más brutal del día porque me pilló en el coche después yendo a otro sitio en un atasco pero conseguí esto que no me quejo en absoluto el Teide nevado con esos cielos increíbles y dije pues ya está está del hecho el día me fui contento a casa el primer plano estaba apagadete no tenía sentido tampoco darle mucha más viveza es una sola toma no tenía sentido darle más viveza porque al final lo que importa en esta foto es el cielo lo potencia además lo potencia el estar más oscuro destaca más la parte iluminada exacto exacto lo importante es eso el Teide esa zona que había un poquito más de luz ahí porque la capa de nubes era más fina y esas nubes brutales y ya está y la foto bueno un poquito de edición y listo no hacía falta gran cosa en este caso lo mismo la planificación fundamental porque bueno había una adversión de vientos suroeste vientos húmedos cuando hay vientos húmedos en altura en las islas pues suelen formarse nubosidad holográfica y nubosidad espectacular como esta también y son días en los cuales tienes que estar atento con la cámara porque o bien tienes amaneciones espectaculares o cielos así brutales venticulares sobre el Teide o un atardecer increíble y son días de estar ahí hojavizor y estar estar atento y sobre todo tener la SD vacía porque se suele llenar pero bueno es uno de los ejemplos luego esta foto esta foto también esta es típica esta es un cromo de Tenerife pero bueno un cromo que hay que hacerlo y que la primera vez que vas pues igual cuesta un poco y si vas un poco justo de tiempo pues igual no te da tiempo hacerla porque esto parece una cueva pero al final es un arquito pequeño en el cual tienes que hacer varias fotos bueno tienes que hacer un bracketing y tienes que hacer focus stacking para tener todos los planos de la imagen enfocados porque esas rocas están muy cerquitas a menos de que estés disparando a F20 seguramente no consigas tener todo en foco en una sola imagen entonces tiene su trabajo es un cromo que es vistoso pero bueno tienes que tener condiciones óptimas el mar de nubes y luego justo ese momento de sol último momento de sol que tiñan la escena con esos colores ocres, naranjas tan chulos en la roca y tener cuidado a la hora de editar esta parte superior sobre todo para que no quede con mucha luz ni quede empastado ni quede con mucha mucha luz porque si no quedaría un poco irreal es jugar un poco con el equilibrio de luz no es respetar la direccionalidad de la luz no vas a poner una zona muy muy clara cuando realmente está en sombra y quieres potenciar otro lado en este caso la composición es muy fácil es de marcado natural con el elemento central del teide encima lo tenemos señalando con esta roca tenemos el sandstar a la derecha y luego automáticamente nos va a la vista a este lado generalmente por cultura nosotros nosotros leemos de izquierda a derecha los libros en las fotografías sucede lo mismo pero muchas veces hay que jugar con ello y llevar un poco la contraria al cerebro en este caso es lo que intenté que empiece un poco la vista a la derecha y nos vaya a la izquierda que bueno quizás se consigue quizás no pero bueno esa era la intención y respetar eso cada zona de la imagen es muy importante controlar el histograma que todas las partes de la imagen estén correctamente expuestas y que no haya zonas ni muy quemadas ni muy sobre expuestas ni muy empastadas tampoco los negros hay que tener cuidado y buscar ese equilibrio y Manol Teresa SR nos preguntaba desde donde le hiciste desde donde hiciste esa foto no sé exactamente le he preguntado ya nos dirá si se refería a esta o a la anterior pero bueno si le decimos las dos esta es en el arco de Igueque en Tenerife esto es cerca del puerto de Izaña cerquita es un sitio bastante bastante típico de aquí de la isla no la anterior la anterior la de las nubes esta esa es vale esta es de este creo uno de los miradores también del Teide creo que está hecho desde el mirador de la tarra creo si no me equivoco pero bueno se veía igual desde cualquier mirador la Iosa Chipeque o este mismo la vista es prácticamente la misma pero bueno aquí quedó bastante bastante centradito y Fotorrami nos pregunta si editas con Photoshop con Photoshop normalmente si generalmente revelo en Camera Raw y luego trabajo las máscaras de luminosidad en Photoshop si hago eso más o menos depende de las fotos igual algunos las termino incluso en Camera Raw y luego hago dos ajustes en Photoshop otras hago un revelado muy muy básico en Camera Raw y después ya tiro en Photoshop saco con las máscaras y demás opciones y a derecha nos dice que las fotos de Tormenta que tus fotos de Tormenta son espectaculares que le motivó muchísimo el directo de consejos para fotografía de Tormenta que hicimos hace unos años hace unos años hace unos años ya nos conocemos hace años como pasa el tiempo tío la verdad que las fotos de Tormenta siempre me preguntan ¿qué tal en Tenerife? esto es un paraíso soy feliz aquí pero me falta encima ahora que está todo carísimo los vuelos están muy caros los coches de alquiler caros y la gasolina ni te cuento es como que no lo invitan a ir ahí pues estuve hace unas semanitas porque bueno pues quería material pues para hacer vídeos para el Patreon tal quería tener un poco de material para hacernos unas cuantas cosas también para el curso que tenemos de tormentas pues un poquito así pero ostras sale sale caro de una la broma pero bueno allí pasó me escapé varias veces este es ejemplo de uno de ellos esta foto está hecha desde desde Paracuyo del Jarama Madrid con visas a una tormenta brutal que había sobre la capital había mucho rayo intranube mucho relámpago y pocos rayos de la tierra pero y este que dije cuando cayó crucé los dedos y dije por favor que esté bien expuesta que no esté quemada porque fue potente y cayó cerca y estaba bien estaba bien dije uff ya puedo dormir un rato tranquilo pero si esta foto bueno no tiene mucho misterio el rojo está perfecto añadí un poco de contraste un poquito de enfoque y listo ya se nota el mismo grosor de los relámpagos se nota que fue bestia el de la derecha fue increíble bueno en realidad es un solo rayo este es un rayo es un rayo positivo los rayos positivos son aquellos que nacen de la parte alta de la nube hay rayos positivos y rayos negativos en este caso es un rayo que cayó a la vez porque está bifurcado porque tenemos nubes bajas por debajo pero este rayo nació igual a 10 kilómetros de altura y se separó a mitad del camino se separó nosotros solamente vemos la columna la parte más bajita del rayo igual es kilómetro y medio dos kilómetros de altura este rayo pero tiene 10 no vemos era un rayo enorme un rayo brutal y es una sola toma por eso es lo increíble parecen dos que puede ser un apilado de dos fotos o una exposición de dos minutos no 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 es un solo rayo gallo de golpe y fue así lo que pasa es que se ve pues eso como partido que bestia y veo que pregunta si Carolina Carolina López con que velocidad tomas los rayos vale depende depende de la distancia de la frecuencia y la intensidad con la que caigan hay tormentas que caen rayos prácticamente cada dos o tres segundos tormentas mediterráneas y son muy potentes otras que caen cada minuto otras que rayos que caen muy cerca otras que caen muy lejos al final en base a eso vemos un poco como va funcionando la tormenta y en base a eso decidimos si poner pues 30 segundos de exposición poner 20, 10, 5 o lo que estimemos oportuno eso eso hablamos mucho en el curso ponemos ejemplos y demás porque la verdad que es complicado probar suerte es muy fácil y siempre cae alguno pero ir a los seguros es difícil sobre todo por el componente de la aleatoriedad la caída de los rayos podemos estimar un poco la distancia y fuerza con la que caen pero no saber con exactitud y ahí es un factor pues eso que tenemos que tener muy en cuenta y es complicado siempre acertar al 100% ¿cuál es la configuración de una foto como esta? nos dice José Mauricio Borrero si esta foto creo recordar que estaba a F7 F8 más o menos cerré un poquito el diafragma porque yo estaba esperando que caíse un rayo relativamente cerca ISO 100 los rayos las fotos nocturnas de rayos suelo tirarlas a ISO 100 tengo el dicho tonto que digo que cuando hay que subir la ISO en fotografía de tormentas no merece la pena sacar foto de tormentas porque es muy débil el rayo entonces yo quiero que sean muy potentes por eso dispara así y esta creo que eran 25 segundos de exposición había mucho relámpago pero poca frecuencia de rayos a tierra entonces opté por ello y bueno pues quedó bien el JPG en cámara se veía quemadito pero luego sí que es cierto que al abrir el RAW y revelarlo pues bajando altas luces y bajos pues recupere bastante bien el tronco aunque sí que es cierto que aquí hay una zona que no pude recuperar no se nota mucho pero hay una zonita ahí que no y arriba también verdad entre las nubes y aquí aquí también hay una zona que está un poco de la derecha pero bueno es normal exacto pero era era complicado brillar lo exacto fue muy fuerte y cayó cerca porque esto está disparado con un 14 milímetros así que se dan cuenta de lo cerquita que está al final está ahí barajas a pocos kilómetros 2, 3 kilómetros no sé cuánto cuánto estaría pero cayó cayó cerca pegó un buen option el rayo sonó bastante vaya Jordi Sala nos pregunta ¿cómo pillan los rayos? ¿cámara abierta y espera el lámparo? ¿algún ganchete electrónico? ¿algún sensor? dejo la cámara disparando pongo el intervalómetro y dejo disparando las fotos o a veces voy cambiando también ¿sabes? porque como depende lo lejos que esté se va acercando la tormenta paro cambio un poco los valores y vuelvo a empezar pero no he usado nunca por ejemplo un trigger es un disparado remoto que se activa con anomalía de luz no he usado nunca siempre a mano cuando es de día es más complicado suelo tirar las ráfagas con la cámara antigua porque reviento el obturador y con la cámara nueva aunque sea electrónico tal pues yo que sé no quiero aumentar disparos gratuitos porque a veces tiro ráfagas y meto tres mil fotos en media hora cuatro mil fotos y al final la vida útil de la cámara es la que es no quiero forzar su pronta defunción Juanjo nos decía que jamás habría pensado que era un solo rayo además de hacer fotos brutales siempre te da un dato curioso como que decías ahora aquí de esta foto y Enrique Barreón nos dice que como no se acojona uno cuando te cae un rayo de estas características al lado ya y sobre todo a mi que me han caído tres prácticamente encima así que da el consejo que nos dijiste aquella vez que donde es la mejor el mejor sitio para esconderse de un rayo el coche el coche es una celda de Faraday el coche es el sitio perfecto para refugiarte de un rayo otra cosa es que te caiga el rayo en el coche y te reviente el sistema electrónico no puede pasar pero a ti no te va a pasar absolutamente nada nada pero nunca hay que correr riesgos esta foto está pillada desde el coche estas fotos no estaban cayendo los rayos de encima mío cuando está cayendo cerca yo me meto en el coche si no yo me dejo a la cámara ahí trabajando si le cae el rayo a la cámara pues bueno mal pero yo estoy bien nunca hay que correr riesgos porque al final una foto no vale acabar en el hospital a chicharrado por eso y hay que tener siempre mucho cuidado lo que hay que saber jugar con adrenalina porque son momentos que te dan adrenalina brutal en este tipo de fotografía tengo muchos compañeros que no habían ido nunca han ido una vez y han acabado enganchados a este tipo de fotos porque es una demostración de fuerza de la naturaleza increíble y engancha a mí me gusta mucho todo lo extremo me gusta me gustan los volcanes me gustan las tormentas yo que sé cualquier cosa auroras vías lácteas sentirme pequeñito ante la naturaleza es algo que me encanta oye si queréis si queréis perdona perdona pensé que habías acabado no no dime Frank no digo que si queréis que hagamos algún otro programa hablando sobre que veo que interesa el tema de relámpagos y de rayos que si queréis que hagamos algún otro programa hablando sobre algún otro concepto de los de tormentas pues oye dejándolo por aquí dejándose un comentario y diciéndolo y oye pues buscamos un hueco y lo hacemos de hecho hace tiempo que ya hicimos alguno creo que está por aquí por nuestro canal e incluso tenemos un curso de fotografía de tormentas en la plataforma a la venta así que si os animáis y si queréis adquirir experiencia y saber como como y Manol hace fotografía de rayos de una forma profunda desde desde la desde la planificación hasta la edición ¿no? como hablamos en el programa de la edición de todas las fotos pues que sepáis que lo tenemos de hecho os lo voy a dejar por aquí el enlace por si le queréis echar un vistacillo pues nada ahí lo ahí lo tenéis ¿vale? por aquí os lo dejo en el chat vale Manol venga seguimos un poquito más y ya os dejo un pase enseguida es un placer es un placer tío aquí tenemos dos ejemplos tenemos un cromo perdona que por aquí hay gente que está diciendo que sí o sea que igual ve dándole una vuelta Antonio Lorenzo dice que sí Jordi Bonami nos dice que estaría muy bien uno de tormentas Alberto Luis que sí que sería muy bueno Alan Soto también Manuel Fraga vale estaría muy bien pues bueno pues nada habrá que echar un vistazo oye pues nos han convencido rápido ¿no Frank? somos de comece rápido nosotros sí nos liamos la manta rápido ya te digo bueno pues nada en este tenemos tenemos un cromo que es el de la derecha y tenemos una foto diferente que es el de la izquierda ambas son fotografías de bosque condiciones diferentes continentes diferentes una es en Vizcaya es la cascada una cascada muy famosa en el interior de Vizcaya con esos derechos ultra fotografiados una composición típica pero bueno yo vivía allí ¿no? y yo quería tener esa foto también no pillé unas condiciones de niebla brutales pero sí que pillé los derechos impresionantes la cascada en su punto y me volví con esa foto que estaba muy bien es un focus stacking de creo que eran cuatro tomas porque el hecho los derechos estaban muy 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 cerquita entonces pues tuve que hacer varias tomas para poder tener completamente todo enfocado ¿no? en la imagen el tema de exposición creo que fue una sola toma si nos fijamos bien hay algunas zonas que están bastante oscuritas creo que no la foto tiene su tiempo creo que no tiene no están los los negros empastados pero están cerca de estarlo es complicado porque la parte superior había bastante luz en la parte inferior entre rocas son sombras muy muy sombrías y es complicado salvarlo por tanto aquí sí que recomiendo tirar fotos de más ¿sabes? para buscar ¿no? ese toque de mayor información para poder salvar esas zonas oscuritas que podemos tener en la imagen y luego a la izquierda tenemos una foto de mi nueva tierra en Anaga es una foto diferente una foto que me moví como un ratón como he dicho antes por esa zona y conseguí una composición diferente conseguí jugar con líneas asimétricas buscar intenté buscar un orden dentro del caos de ese bosque de la orisilva tenemos la persona subiendo el camino tenemos esos troncos que nacen de los extremos derechos que nos llevan a ese punto de mayor luz en la zona central de la imagen es una foto que si vas por el camino no la ves porque ves un tronco cruzando el camino y nada más pero yo me subí a alta luz probé me subí ahí me agaché y dije hostia esta foto está muy bien y nada es una foto es una única exposición pero son tres tomas para tener todo el tronco más o menos enfocado porque estaba muy muy cerquita y claro no podía no podía utilizar no podía cerrar mucho el diafragma porque había un día era un día de niebla oscuro y tendría que haber usado varios segundos de exposición incluso y me hubiera quedado todos los árboles movidos entonces pues tuve que hacer cerca de tres tomas para poder apilar y tener enfocado todo el tronco en el maje por eso son dos fotos diferentes dos fotos de bosque diferentes una un cromo otra una distinta y ambas la verdad que pues les guardo cariño porque son sobre todo la de la izquierda es una foto que me gusta bastante y bueno algún día igual la repito mira Manuel Fraga nos dice que de joven los bosques le daba miedo y que ahora le atraen y sobre todo con niebla hombre tienen un toque muy especial un bosque con niebla ese ambiente esa atmósfera de misterio no hombre eso consigues consigues una separación de plano super interesante en las fotos de bosque con niebla al final es muy diferente ver un bosque sin niebla porque ves demasiados árboles tú miras en línea recta y ves muchos árboles pero la niebla al final te separa todos esos planos gana gana profundidad la imagen gana muchos puntos y te hace te hace insinuar lo que hay o sea una fotografía normal pues ves todo lo que hay no puedes analizar pero una fotografía con niebla te insinúa te da a entender que hay algo pero te hace pensar en que puede ser te lo camufla un poco hace fluir un poco también la imaginación es interesante oye Manuel que sí que sí que hay que hacer uno de directos un directo de tormentas por unanimidad perfecto he visto que pregunta Antonio que si el libro troposfera da datos técnicos no muchos no muchos troposfera es un poco más hay explicaciones pero es un poco más catálogo donde explico más cómo tomar las fotos es en el libro en el libro nuevo sí la guía avanzada explico hay varios ejemplos técnicos de varios tipos de fotografía aunque no me centro en aspecto técnico puro y duro pero sí que hay algunas fotos que tal que sí que me centro en ello y también hay códigos QR en los cuales se enlaza pequeños vídeos explicativos con breves ediciones y demás eso es lo que lo que hago en el nuevo libro y bueno pues la siguiente foto unas auroras al final también la planificación como llevo haciendo hincapié toda la charla fundamental en este caso me fui con con mi compi a vía en San Gil 48 horas a Islandia porque había previsión de Kp5 nos cogimos el avión y nos fuimos ahí día y medio para pillar esto al final la primera vez bueno ya había visto alguna aurora muy tenue era la primera vez que veía una de verdad y es una experiencia increíble o sea inenarrable la verdad es recomendable los que las hayáis visto ya lo sabréis y los que no pues intentar ir a verlos en alguna ocasión porque es es increíble verlo que nos diga que nos diga la gente cuántos de aquí han visto han visto una aurora va por ellos mismos cuánta gente de aquí la ha vivido no la ha visto en una foto la ha vivido la ha vivido la experiencia a ver que nos vayan diciendo por aquí o sea un día y medio para hacer una foto de la sí bueno a ver realmente hicimos muchas más porque nos recorrimos todo el sur pero con la idea no con la idea de ir a buscar la idea era pillar esto no tuvimos mucha suerte en realidad porque la primera noche estuvo nublado bueno nublado y nevando bastante además y nos pegamos la pechada hacia el sur de la isla y los que conozcan Islandia sabrán nos fuimos hasta Diamond Beach y Jokusharlon que está bastante bastante al este y fuimos hasta allí y nos volvimos con las 4 horas y media 5 de luz que había de hora dorada hicimos bastantes fotos y la verdad que mereció la pena fue una paliza una paliza máxima pero mereció la pena al final es eso adrenalina y un poco de aventura ¿no? de vez en cuando no hombre a menudo porque el cuerpo se resiente y el bolsillo y el bolsillo también obviamente pero de vez en cuando pegarse una locura de esta hostia te da te da vida te da un chute de vida pero vamos así que bueno otra foto de Islandia que no sé por qué me ha quedado recortado por arriba y por abajo y queda un poco tensa la imagen esto es el ejemplo de lo que siempre digo que no hay que hacer que quede tensada la composición pero bueno imaginaros un poco de suelo por debajo y de cielo por arriba que es así la foto pero bueno es una imagen un cromo también esto es un cromo que que lo tenía pues ya pensado desde casa la primera vez que fui a Islandia y obviamente la tenía que hacer esta foto en Skogafoss en la Reina del Sur pues una persona enfrente de esta monstruosa cascada de más de 60 metros y disfrutar del momento de ver eso y poder captar la foto la gente la mayoría de gente me sorprende un poco que la mayoría de gente no ha visto ninguna tío ninguna aurora boreal Jordi Sáenz nos dice no yo no Jhermana 1 dice que sí que sí José Mauricio muchas ganas pero estoy muy lejos Teresa SR nunca las he visto y eso que estuve en Islandia pero solo la vi en las fotos decorativas del hotel Manuel Fraga yo no derecheando yo no pero fijo que no me muero sin ver una Antonio Lorenzo menos mal que no tuviste suerte Juanjo yo aún no pero no me quiero morir sin verla mira yo pienso igual Juanjo yo no me quiero morir sin verla es sorprendente yo pensaba que todo aficionado a fotografía ya había ido a Islandia o por el norte y ya bueno o fotografía de paisaje ya había visto alguna pero aquí comentan lo de la previsión meteorológica en Islandia yo llevo con esto de la meteo cerca de 20 años he mamado mapas satélites de todo a por doquier cuando voy a Islandia cuando me hago un compañero y me pide consejo ojo las paso mal porque el tema en Islandia con la nubosidad es muy muy complejo porque depende de los valles depende de las cordilleras de las zonas de montaña que haya los vientos en esas zonas ya prácticamente árticas la variabilidad es enorme y a menos de que tengas una dorsal anticiclónica enorme encima te pueden fastidiar las auroras las nubes bajas sobre todo muchas muchas ocasiones son zonas muy nubosas zonas complicadas para pillar cielos completamente despejados y ya que te coincida con un cape alto con una previsión de auroras fuertes es difícil es complicado a lo mejor tenemos tenemos como concepto que Islandia es el mejor sitio para auroras y a lo mejor no es verdad a lo mejor es que hay otros sitios que son si es para auroras boreales es mejor a lo mejor otros lugares lo que pasa que Islandia tiene muchísimas otras más riquezas naturales que ver yo particularmente creo que en el continente europeo el mejor sitio para ver auroras boreales puede ser la zona de la península escandinava la zona norte los foten quizás también Finlandia Japonia porque suele haber ocasiones en invierno en las cuales se forma un gran anticiclón en esa zona entonces las altas presiones hacen que son altas presiones más estables de las que hay en Islandia en Islandia suelen durar menos quizás no hablamos de diferencias muy grandes hablamos igual de de 10 a 13 sabes el partido 10 goles a 13 pero si que es cierto que igual hay un poquito más en Escandinavia que en Islandia pero bueno la negociación es muy puñetera mira derechando dice algo que estoy en toda la razón del mundo que dice que aquí en Murcia se ve que salen más tarde de cuando yo me acuesto entonces nunca la ve un poquito normal venga seguimos Ivánor si seguimos ya las últimas ya dos fotos de tormentas una del año pasado y otra de hace dos años en esta también el tema de la composición la planificación no hace falta que diga nada obviamente pues eso el tema de tormentas es planificar que vaya a haber tormentas y acertar más o menos donde vayan a ser pues es complicado también llevo muchos años ya con el tema de las tormentas y no siempre acierto ni mucho menos muchas veces fallo en la posición porque son también un poco impredecibles por momentos pero bueno en este caso tuve suerte con estas dos tormentas una en Zaragoza la de la izquierda y la otra la de la derecha en Soria unas nubes increíbles con un primer plano en el primero no me cuadro perfecto ese caminito hubiera sido perfecto que la tormenta estuviera justo en el caminito a la de más a la izquierda pero no cuadro pero tenía esa granja a la derecha esa fábrica perdón en el centro que da un poco de escala a la imagen más o menos respete un tercio un poquito menos de un tercio al plano de tierra y dos al cielo que era lo que realmente tenía importancia al igual que en la segunda también dediqué un tercio a los campos esos campos secos ya de verano y a esa espectacular tormenta que teníamos ahí que era increíble una tormenta alucinante que pillamos ahí en extremis y así no llegamos pero la pudimos ver y fotografiar y pues una de las más de las más fuertes que he visto durante estos años aquí tenemos otro ejemplo de rayos también esto desde Somo en Cantabria esto también es un único rayo pero vemos pues eso que la otra foto por ejemplo de Madrid por aquí estaba la nube tapando parecían dos rayos pero aquí vemos como es en este caso que nace aquí y se bifurca y es un solo rayo también al momento que cuando lo vi caer me moría de ganas de ver el JPG de cámara para ver si estaba pillado y estaba pillado y di un buen bote de alegría con esta foto y luego ya pues esta ya es la última foto quería enseñaros esto es el volcán de La Palma uno de los momentos más increíbles que he vivido en mi vida porque uno de mis sueños era fotografiar fotografiar un volcán una columna eructiva de este estilo con un volcán con gran explosividad y realmente nunca jamás pensé que podía hacer una foto así tan cerca sin miedo a morir porque generalmente este tipo de volcanes estas escenas son propias de volcanes muy peligrosos pero en este caso de La Palma en el caso de que estoy hablando no era peligroso simplemente fue un pulso muy muy explosivo que hubo una de las últimas semanas ya que estaba ya con vida el volcán y fue un momento increíble que pillé justo antes de irme de vuelta de puerto y fue uno de los momentos más fuertes de la erupción la verdad que la columna se asemejaba un poco a la foto típica que hay del volcán Pinatú de los años 90 que fue espectacular y era increíble pero esto en directo no no tengo palabras después de medio año de haber sacado esta foto aún estoy sin palabras para poder describirlo y era algo que realmente había que vivirlo y verlo en directo para poder sentir lo que sentía uno al verlo esas explosiones ese retumbar en el pecho esa nube tan increíble y esa estera lantesca en superficie con todo el destrozo era algo inenarrable la verdad pero bueno experiencias de la vida y que quedan grabadas en la retina pues eso para siempre la verdad además tenemos tenemos un buen una buena biblioteca de imágenes que que aseveran el hecho este histórico del volcán de la palma y de fotógrafos la verdad es que muy impresionante como como tú como Oriol Alemán como Eduardo que estuvimos en el directo aquel que hicimos además hablando sobre el volcán de la palma de una forma pues más fotográfica y ostras la verdad es que han salido imágenes brutales 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 que bueno que perdurarán durante muchísimo tiempo porque es algo histórico la verdad sí exacto es parte de la historia de las islas ahora mismo y bueno uno de los volcanes más fotografiados de la historia de la tierra yo creo que ha sido seguramente ha venido foto fotógrafos de todo el mundo ha sido durante meses con una destrucción muy triste pero con una belleza extraordinaria para el tema fotográfico bueno hemos visto como dices fotos increíbles de muchos compañeros y vídeos y demás que es como de otro mundo la verdad pero bueno una experiencia alucinante mira Jordi Bonamín nos pregunta que distancia focal utilizaste aquí en este ¿estabas muy lejos? estaba a pocos kilómetros estaba a línea recta 4 kilómetros o 5 más o menos creo que está disparada esta a 24 milímetros creo ¿a 24 milímetros? sí creo que eran 24 milímetros la columna era brutal la nube esta en concreto ese día alcanzó los 5 kilómetros de altura aún da aún da más impresión saberlo sí, sí, sí me falta una referencia humana por ahí o así sí, sí, sí pero tener en cuenta tener en cuenta que el volcán desde su base tiene creo que eran 200 metros de altura es una idea y la nube tiraba mucho más mucho más mucho más para arriba o sea, era increíble verlo absolutamente increíble sí, sí, sí brutal, brutal hostia, cuando me has dicho lo de la focal esperaba un tele un poco un poco más tele ostras qué bestia qué bestia Abel Alejandri nos dice aquí tenemos la suerte de tener un volcán hace años hace algunos años tuvo mucha actividad Sergio Tapiro y Hernando Rivera son algunos exponentes locales que se hicieron conocidos Sergio Tapiro tiene unas fotos increíbles me conozco tiene unas fotos de volcán de qué tierra nos habla de qué país nos habla Abel no sé exactamente de qué nos dice aquí tenemos la suerte de tener un volcán pero no sé exactamente que nos diga él a ver de dónde nos habla creo que es México creo sí, creo que es México a ver que nos confirma Abel creo que es creo que es México luego preguntan también Vicente Rúa el tema de bueno el tema del bosque supongo que se refiere a la naga en la naga todo el año es espectacular quizás la mejor época o la época que tienes más papeletas para ver niebla en el bosque es entre mayo y julio que son las épocas en las cuales el alicio es más marcado el anticiclón de los azores manda viento marítimo vientos alicios a las islas y se forma ese mar de nubes se forma esas cascadas de nubes de la naga y esas nubes esa niebla tan característica pero durante todo el año se puede pillar días de niebla ahí sin problema la foto es más la foto que he mostrado de la naga está hecha en enero en enero con un día de niebla brutal en toda la fachada desde prácticamente mi casa hasta allí todo era niebla era increíble verlo pero bueno ya te digo que en mayo, junio, julio es una época muy buena para poder fotografiarlo mira, a ver nos dice que es Colima, México exacto, México me sonaba que era allí muy bien al final mal liado al final mal liado al final los hemos ido a hora y media bueno pues oye, yo creo que mira, te iba a decir deja de compartir pero no, no me gusta que esté esta imagen aquí de fondo yo creo que es más agradable que ver nuestras caras que ver nuestras caras ¿verdad que sí? además a ti que prácticamente ya no se te ve te está comiendo la oscuridad poco a poco te estás escondiendo ahí como el bosque en la niebla este que nos has enseñado me voy para allí me estoy acercando todo el rato un poquito más pero oye, pues lo dicho que muchísimas gracias por acompañarnos por explicarnos gracias gracias a ti Fran toda la toda la historia de estas fotos que al final lo que has hecho un poco es explicarnos eso que las fotos tienen historia que la historia de cada una de ellas es diferente y que todos los procesos de esa historia son importantes al final exacto muy importantes es parte del camino a seguir para conseguir una buena foto al final decíamos la planificación la toma y la edición yo ampliaría un paso más que ya lo hemos dicho en alguna ocasión en este vídeo incluso que es la experiencia de vivirla o sea un paso más que es imprescindible para que una fotografía también adquiera ese nivel de fotografía top que es la experiencia de poder explicarlo nuevo o sea eso es brutal también eso a nivel aficionado a nivel profesional yo creo que es la pieza fundamental cuando la experiencia es parte de la vida es lo que da la gracia a la foto a plasmar esa foto poder contarlo poder explicarlo y aprender de ello para futuras ocasiones yo creo que es el eje que fundamenta este tipo de fotos eso es pues nada recordaros que aquí en la descripción del programa os dejo el enlace al libro de de Imanol vale para que os paséis por ahí le echéis un vistazo y si os gusta pues oye pues lo podéis comprarlo adquirimos desde aquí el compromiso a realizar después de verano eh eso está hecho el directo sobre fotografía de de tormenta recordaros también que en carrete tenemos en carreteigital.com tenemos un curso de Imanol sobre fotografía de tormentas que la verdad es que es espectacular ya veis las imágenes la experiencia que tiene Imanol pues todo plasmado ahí en la en ese en ese curso y oye pues nada que lo primero Imanol lo he dicho muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en el en el próximo vale un abrazo muy grande tío cuídate otro para ti gracias a todos por estar ahí y a todos los que habéis estado aquí en el en el directo pues nada muchísimas gracias por por acompañarnos y a todos los que nos ven después también muchísimas gracias por estar por aquí a los que nos escuchéis más tarde igualmente nos vemos la semana que viene recordad que ya solo nos quedarán dos semanitas para acabar esta esta campaña que ha sido muy larga pero la verdad que creo que que de mucha calidad porque he pasado por aquí fotógrafos como por ejemplo Imanol de muchísima calidad y de muchísimas disciplinas fotográficas creo que hemos vivido momentos históricos y y y momentos muy 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 bonitos y que como Imanol dice no quedarán también grabados en nuestra en nuestra retina pero que tampoco es necesario que quede grabado nuestra retina porque lo tenéis todos en nuestro canal en nuestro canal de YouTube así que si os ha gustado este vídeo dadle ahí un like y suscribíos sobre todo porque porque ya somos más de 300.000 personas y creo que seguiremos subiendo porque la calidad de los ponentes que traemos es espectacular muchísimas gracias la semana que viene hablaremos con Fran Nieto está aquí Fran Nieto y hablaremos un poquito sobre Fran Noticias estos programas variados que nos gustan hacer nosotros a nosotros y y nada pues eso que paséis una feliz semana muy buenas fotos y nos vemos la semana que viene hasta luego hasta luego Gracias.